Mírame Cuando yo te espero, espera, espérame Cuando yo te beso, besa, besame Cuando yo te quiero, quiéreme Es por ti que el cielo de mi vida se alumbrará Es por ti, el ramito de lo que yo tení La, 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 la Yo sin ti, toda mi vida será una historia sin ti Es por ti, que en el cielo de las estrellas se alumbrará Olvidaré Todo lo que me has hecho, yo lo olvidaré Todo lo que he sintió, yo lo olvidaré Son todas mis penas que yo olvidaré Olvidaré Cuando yo te espero, espera, espérame Cuando yo te beso, besa, besame Cuando yo te quiero, quiéreme Es por ti, que el cielo de mi vida se alumbrará Es por ti, el ramito de lo que yo tení La, 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 la Yo sin ti, toda mi vida será una historia sin ti Es por ti, es por ti, que en el cielo de las estrellas se alumbrará Olvidaré Olvidaré Todo lo que me has hecho, yo lo olvidaré Todo lo que he sentido, yo lo olvidaré Olvidaré Son todas mis penas, yo lo olvidaré Olvidaré Todo lo que me has hecho, yo lo olvidaré Todo lo que he sentido, yo lo olvidaré Son todas mis penas, yo lo olvidaré Todo lo que he sentido, yo lo olvidaré Todo lo que fehino Humor Todo lo que ha sentido, yo loNY